Se habla mucho de un golpe de Estado hablando últimamente. Repiten a cada rato y en cada oportunidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instigada por la malvada Norma Piña, quieren perpetrar uno para gobernar desde la Corte sin el respaldo popular y en contra de los designios de la población. No hay nada más falso que eso y te lo demuestro en dos párrafos. Comencemos diciendo que cuando México se instituyó como República en 1824, los fundadores pensaron en nunca jamás regresar a un imperio o a una monarquía porque ellos acababan de sufrir una guerra de independencia contra la monarquía española y de haber destituido a Agustín de Iturbide que se había autoproclamado emperador de México. Cuando organizaron al país, decidieron institucionalizar los tres poderes que lo conforman y dar poder legal a cada uno de ellos para que fuera contrapeso de las acciones de los otros dos cuando cualquiera de ellos atentara contra la libertad de los ciudadanos en sus más básicos principios. La Suprema Corte actualmente está cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. ¿Quién está perpetrando el golpe blando? Lo único que tienes que escuchar es a Ricardo Monreal pidiendo al INE que ignore al Poder Judicial. Al final de este video les dejaré el video que descargué de internet en donde Ricardo Monreal lo dice. Resulta ser que, como ya sabemos todos, el Poder Legislativo realizó, votó y publicó una reforma al Poder Judicial de la Federación para que los jueces fueran seleccionados por los ciudadanos. Lo que se escucha muy bien, pero desgraciadamente no sirve. Porque entonces los jueces que tendríamos no serían los más aptos para ejercer el cargo, sino aquellos que sean más populares. Y a mí no me sirve, y la verdad a ti tampoco, un juez cuya mayor virtud sea bailar muy bonito o cantar en público, como ya ocurre con la gobernadora de Guerrero, que no ha logrado imponer la paz en su estado, pero canta muy bonito. Ni siquiera ha podido prevenir los desastres naturales que son característicos de la región. Además, abrir la elección de jueces a una votación permitirá que los jueces seleccionados se vendan a las organizaciones criminales para obtener el puesto, amén de todas las papeletas y la organización que se requiere para que las elecciones sean llevadas a cabo de manera ordenada, transparente y legal. Otro que se ha manifestado a favor de desconocer las resoluciones del Poder Judicial ha sido el imbañable Noroña, que llamó pedorro al artículo en el que se apoyaron los magistrados de la Suprema Corte para admitir la consulta sobre la reforma al Poder Judicial. Escuchen las barbaridades de este señor. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que ese artículo pedorro les diera alguna facultad, ese artículo no puede estar por encima de la Constitución. Ningún artículo de ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y en el artículo 135 dice quién puede hacer las reformas a la Constitución. El constituyente permanente. Y la ley de amparo dice que no lo pueden detener. También la ministra Elenia Batres, la rabalera llegada a más y hermana de aquel que vendía leche con caca, ha afirmado que los jueces no tienen facultades para ordenar la suspensión de actos reclamados. Es decir, que si el Poder Legislativo dice que todos los mexicanos, y me estoy yendo al extremo con el ejemplo, podrían convertirse en esclavos, ya no hay nada que hacer, ya sería válido. Sin importar que fuera en contra de los principios que rigen la Constitución y en contra de la República. Pero aquí es donde entra el equilibrio de contrapesos del que les hablaba hace un momento entre los poderes. Y es que tiene que haber un poder, en este caso el Judicial, que diga que no se puede porque se violan los derechos humanos de los mexicanos al tomar esa decisión. Y que por eso se tumbará la ocurrencia del Poder Legislativo. Para eso existen los contrapesos. Para que un poder no deshaga a su antojo al país. Igual, les dejo el video de la fulana esta al final para que puedan escucharlo ustedes mismos si no me creen a mí. Entonces, después de ver los videos de Monreal, Batres y Noronha exigiendo que se desobedezca al Poder Judicial, ¿quién está perpetrando un golpe de Estado blando? No se requiere de mucha ciencia para dilucidar que es el mismo régimen en el que se está autosaboteando. ¿Cómo explican los chayoteros oficialistas que a cinco días de iniciado el sexenio de la presirvienta Claudia? Los medios de comunicación ya censuraron las voces de Denise Dresser, Paola Rojas, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Pablo Pajluf, Amparo Cazar, Mari Carmen Cortés, Nili Telles, Azucena Oresti, Luis de la Calle, Fernando Belausarán, Carlos Bravo, Regidor y muchos otros que ya sucumbieron ante las presiones ejercidas por los gobernantes que se dicen los más transparentes y justos. ¿Por qué razón estarían pidiendo los miembros de la 4T un juicio político en contra de Norma Piña? Porque ya la amenazaron por aceptar la revisión de la reforma judicial. Diputados, senadores y la misma Lenia Batres han amenazado abiertamente de llevar un juicio político a la ministra, presidente de la Suprema Corte y a otros ministros que con sus argumentos legales han decidido aceptar los amparos de jueces y magistrados nacionales que ven violentados sus derechos humanos con esta reforma, impuesta por una mayoría calificada y legal en un congreso sumiso completamente a los designios de un ansiasmo que ya ni siquiera es presidente. Ahora bien, tan malos son los argumentos de estos furcios de la política que en su misma intervención afirman reconocer que la Suprema Corte tiene la autoridad suficiente para pronunciarse sobre reformas constitucionales y las pueda analizar. Eso se desprende de la iniciativa de reforma propuesta y argumentada por Sergio Gutiérrez Luna, que reconoce que se debe acotar el alcance de la Suprema Corte, por lo que, siendo honestos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actual y legalmente la Corte sí tiene la jurisdicción legal para hacerlo. Si no fuera así, ¿por qué habrían de acotar algo que no existe? Lo que me llama mucho la atención es que Morena se mantiene unido a pesar de todo cuando toman decisiones que afectarán al país de manera irrevocable, cuando por dentro están en una guerra interna que no ha permitido repartir las 27 comisiones en el Palacio de San Lázaro. Y es que la mayoría de los 253 diputados de Morena consideran que tienen los méritos suficientes para presidir cualquiera de estas comisiones. Y eso ha provocado que ese tema se vuelva uno de los más difíciles de controlar por el liderazgo de ese partido. Incluso tienen problemas de otro tipo. Ricardo Monreal ha reconocido abiertamente que dentro de su partido hay corrupción y nepotismo, incluso entre quienes trabajan para el poder legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, el llamado capital político le alcanza para afirmar cínicamente que esa corrupción y ese nepotismo son diferentes porque ellos son electos por el pueblo. Cuando todos sabemos que corrupción es corrupción y nepotismo es nepotismo. En donde quiera que se encuentre. Saben los cuatroteros que no cuentan con el respaldo de una verdadera mayoría. Entienden que esos famosos 36 millones que salieron a votar se vuelven nada comparados con el resto de la población que si bien fue apática para emitir su voto, no lo será cuando sus libertades sean acotadas. Por esa razón insisten en vigilar las redes sociales con el fin de ubicar a quienes no estén a favor del régimen y se manifiesten en contra de las decisiones que nos dañan a todos. Recientemente, la senadora Rocío Nakamura del Partido Verde Ecologista presentó de nuevo una disputable iniciativa para que quienes digan algo que no le parezca correcto al gobierno puedan ser intervenidos en cualquiera de sus formas por el Estado. La reforma no es clara al especificar que es una amenaza a la seguridad nacional y con esa justificación se podría espiar a cualquiera. Todo esto se ha vuelto relevante últimamente porque los resultados obtenidos por el gobierno son exactamente opuestos a lo prometido. La seguridad va de mal en peor. No han podido resolver los problemas que se han manifestado ya por más de tres semanas en Culiacán. El día 2 de octubre, mientras la chacha Claudia pedía disculpas por los excesos cometidos por el ejército en 1968, el mismo ejército cometía una masacre en Chiapas entre algunos migrantes que iban de paso. En Zacatecas, el policía que denunció el secuestro de su familia y exhibió la relación del alcalde con un lugarteniente del crimen organizado fue ultimado. En el Congreso no desecharon el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 meses, ya no lo aprobaron. Y Claudia mantiene la misma estrategia fallida de AMLO para criticar al gobierno de Guanajuato mientras defiende la guerra que traen sus socios en Sinaloa y el resto del país. Un uso político de la violencia generada por estos indolentes gobernantes que no han logrado nada más. Por último, les comento con mucho orgullo, la verdad, que la palabra presirvienta que me robé de una persona que sigue estas hermosas redes sociales y que no recuerdo exactamente quién fue una disculpa por eso, ha llegado hasta la máxima tribuna oficialista del país y la chacha se ha manifestado al respecto. Vean hasta dónde hemos llegado y muchas gracias a todos por seguirme en estos videos. El INE está analizando su dirección jurídica. Ahora, este aviso o esta notificación que les ha llegado de juzgadores debe tener el proceso. Si el INE hace eso, ¿va a incurrir en una falta? ¿O qué le diría usted al INE? No, que no haga caso. Que es una ocurrencia que está expedido por un órgano que no tiene competencia. El juicio de amparo y toda suspensión que surja de él es improcedente, de acuerdo con el 61 constitucional. Ellos no están obligados a acatar resoluciones que tengan origen, la violación de la constitución y la violación al principio de legalidad. Ellos deben de continuar con su trabajo, preparando lo que en su momento la ley orgánica les autorice y preparando lo que la constitución ya vigente les faculta. Escuchando las posiciones tanto de diputados y senadores de Morena y escuchando hoy a la presidenta, ¿quiere decir que ustedes están desconociendo a los ocho ministros de la Corte o están desconociendo a la Corte en su totalidad en estas determinaciones que hagan? No es que desconozcamos, lo que estamos diciendo es que lo que han hecho es inconstitucional. Lo que han hecho es una barbaridad jurídica. Lo que han hecho es una ocurrencia fenomenal. ¿Pero quién resuelve ante esta...? No, ellos no pueden resolver porque ellos solo pueden hacer lo que la constitución les previene y eso no lo autoriza la constitución y la ley. Están violando el principio de legalidad conforme al cual deben de actuar todo órgano de autoridad o toda autoridad investida de poder público. Pero entonces los están desconociendo. No, es que hagan lo que hagan, o sea, ellos no pueden hacer eso. Ellos lo saben y ellos también, porque son expertos en materia jurídica, saben que es una atrocidad y es una barbaridad jurídica la que han hecho. Pero si los desconocen, entonces... Simplemente pueden hacer lo que quieran, pero es inconstitucional. Ninguna autoridad está obligada a respetar... ¿Miedo? No, ¿cómo miedo? ¿Me da miedo decir que los desconocen en las determinaciones? No, no me da miedo, yo nomás le tengo temor a Dios, pero miedo a nadie. Pero la resolución de la Jorte no se debería de atacar con parte de la Jorte. No, si surgen de esa manera, no, ellos lo saben. No, es más, ni deberían de preocuparse nadie. Es una emisión de una resolución totalmente inconstitucional. Pero eso es desconocer a la Jorte. Unos jueces, además, con conflicto de interés, porque no están contraviniendo esta reforma porque afecte los intereses de la sociedad, sino porque los afecta a ellos. Entonces, no se han atrevido cuando se han aprobado reformas constitucionales que han afectado los derechos de los trabajadores, de la educación o de la salud, o los derechos de seguridad social del conjunto de la población mexicana. No se han atrevido a actuar en favor de la sociedad, pero ahora que se pone en cuestionamiento, porque tiene derecho a hacerlo este poder constituyente, tanto la permanencia, el tiempo en que puede durar el cargo de un juez, de una jueza, de un magistrado, magistrada, de un ministro o una ministra, resulta que ahora sí una parte interesada, que son esos jueces, solicitan a la Suprema Corte, que también somos jueces, y resulta que la Suprema Corte les da la razón para darle un cauce que nunca, ni en la doctrina ni en los hechos, más bien a través de múltiples jurisprudencias, se ha determinado que no tenemos facultad para invalidar una reforma constitucional, justamente porque se trata del poder que nos faculta a nosotros, que nos crea a nosotros, a todos los poderes, por eso se habla...